Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de cargamento de pescado en el río Arauca de contrabando. La Infantería de Marina de Arauca es la que más pescado ha incautado en los últimos días. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el Departamento de Arauca entregó un balance sobre gran cantidad de pescado incautado que al parecer es de procedencia venezolana. Sí, efectivamente el comando del Departamento de Policía al mando de mi coronel Darío López ha ordenado y dispuesto unas acciones de control por parte de todo su grupo y componente de la Policía. La Policía Fiscal ha realizado unos procedimientos sobre el río Arauca en temas de contrabando de pescado donde hemos tenido unas informaciones puntuales. Y en el desarrollo y en el transcurso de estas acciones hemos tenido resultados como el día antier donde logramos la aprehensión de cerca de 3 toneladas de pescado. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa aseguró que el pescado incautado es de contrabando. Este pescado lo incautamos efectivamente porque comprobamos efectivamente que venía de procedencia extranjera del sector del vecino país Venezuela. Lo sacan de unas lagunas y efectivamente lo venden sobre el sector de Caracol, lo suben por la vía de Clarín Eteros y lo venden acá en el municipio, en el departamento. Las diferentes incautaciones de pescado que se han hecho es en conjunto con la Armada Nacional. Estas acciones interinstitucionales han sido en total sinergia con la Armada Nacional. La Armada Nacional realmente ha prestado un apoyo incondicional para todas las acciones que se deben ejercer. Y precisamente en el cumplimiento de nuestra misionalidad estamos para ayudarnos en ese tipo de situaciones. El alto oficial manifestó que todos los procedimientos que realizan sus hombres se hacen legalmente. Todos los procedimientos por supuesto siempre estarán ajustados a la norma y a la ley porque es lo que dispone el Estado colombiano, es la imagen institucional y para eso estamos, para garantizar y proteger la economía del departamento. A todas las incautaciones de pescado se invita a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para que verifique si este pescado es apto para el consumo humano. Luego de verificar este pescado solicitamos apoyo a la Unidad de Salud que en un concepto técnico, cierto documentado y público, se manifestó de que este consumo, de que este pescado no era apto para el consumo humano. Entonces con esto realmente evitamos que todo este pescado hubiese sido comercializado y hubiera afectado seriamente la salud de los araucanos. El comandante de la Policía Fiscal y aduanera Polfa se comprometió con los pescadores a estar atento a todas las inquietudes de ellos.